Ya que cerramos el tema de las altas cortes con un análisis bien juicioso, amplio, evaluativo, crítico, en diferentes puntos de lo que esperamos de esto, yo quiero irme ahora un poquito a la parte política partidista. Ahora, en la reunión de ayer del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que al parecer ya los efectos de la ley de partido político se están dejando sentir, porque ha obligado a los partidos a comenzar a trazar el norte de las fechas cuyos plazos fatales por demás los pueden poner en defecto y causarle grandes, grandes problemas. Bueno, el PLD sabe que hay un mandato que tiene que ver con el tipo de escogitación o escogencia del tipo de primaria que van a utilizar. Abiertas, cerradas, simultáneas y demás. Consultas, encuestas. Y nosotros decíamos desde el principio de los debates de que solamente dos partidos podrían someterse al modelo de primarias abiertas y simultáneas. Y uno de esos dos partidos, pues ya dijo que va a ser la escogencia de sus candidatos por el método de primaria cerrada. O sea, el PRM, con su padrón de electores, que ya ellos tuvieron una experiencia reciente, su padrón de 500.000 miembros, que quizá ya de aquí a que venga la convención tendrán un millón, un millón y algo. Ellos están ampliando. Ellos están trabajando en esto para ampliar. También vieron inscripciones. El PLD, que se entró todo el debate de lo que tenía que ver con este tema, porque todo el mundo visualizaba que no se trataba de la primaria per se, sino de quién sería el que controlaría, más allá del 2020, si el grupo de Lionel o si el grupo de Danilo Medina. Y comenzaron todas esas conjeturas que ya nosotros conocemos y hasta participamos de ellas. Bueno, se convocó al Comité Central del PLD para el día 27 de octubre. 25 días faltan para esa convocatoria. Se habla de sanear ese padrón del PLD, del Comité Central, por aquello de que había miembros que eran legisladores, con aquella decisión o resolución del Comité Político, refletada por el Central, en donde los miembros del PLD que ocupasen puestos en el nivel congresual pertenecían de manera ad hoc al Comité Central del PLD mientras estuvieran detentando esa posición. Es cierto, salieron varios diputados, legisladores, que no pudieron retener, incluyendo senadores, la posición, y ya no están en el Comité Central, pero pueden figurar en la lista. Entonces, la lista oficial de miembros de los que van a un congreso y ganan son unos 634 miembros. Si usted le suma la cantidad de legisladores, tanto senadores como diputados, eso va a aumentar en por lo menos 100 miembros adicionales. Y tienen que limpiar para ver a quién es que van a convocar. Veía ahorita en las noticias, ya un dime y direte, es lo de Leonel, que lo de Danilo, que si arropan, que si no arrasan, que si arrasan. Hay una ley, y la ley faculta al Comité Central. Otros hablan de un plebiscito, que no se pueden cambiar los estatutos, sin ir a un plebiscito, bueno... Al Congreso. Al Congreso, un Congreso elector. Que es el plebiscito, más o menos, del PLD. Que le da la oportunidad a los miembros de que escojan a quien quieren que lo dirija. Pero la ley definió. Ya eso está por encima de todo lo demás. Pero yo entiendo que la ley... Tendría yo que releerme los estatutos. Yo escuché a la ley que está por encima del estatuto y de todo lo demás. Es que manda a reformar los estatutos, y entonces solo el Congreso puede cambiar. Sí. Pero hay un mandato de la ley por encima de ese mandato modificar los estatutos. No, lo que pasa es, Ángel... Correcto. Manda a modificar los estatutos. Pero la modificación en el PLD es con un plebiscito, un Congreso. No, es un Congreso. Sí, un Congreso. Entonces, esa es la discusión. Manda a modificar. Congreso elector. Porque recuerda que la ley no ha dicho, por ejemplo, abierta. Pero eso no es vinculante a lo otro. Sino que la ley dijo que el partido escoja. Entonces, manda a reformar los estatutos. Sí, pero perdónenme, por favor. Para ponerlo conforme a lo uno. Porque yo no puedo darme el lujo de esto. Pero lo puede, lo puede, yo creo que... Perdóname, hay dos mandatos de la ley. Una, a actualizar los estatutos. Que eso es obligatorio. Tenemos un atraso desde la reforma constitucional para actualizar los estatutos. Yo creo que el propio Comité Central puede hacerlo. Uno, uno, uno. La ley manda modificar los estatutos para adecuarlos a la ley misma. Para actualizar, ¿no? A la ley misma. Y la misma ley manda a cómo se define y en qué órgano se define el tipo de primaria. Entonces, son dos mandatos que no son vinculantes. Para nada. Pero uno pudiera chocar. No juntemos la gimnasia, no juntemos la gimnasia con la mano. No chocan. Hay dos mandatos. Modifica los estatutos este año, el que viene, cuando usted quiera. Usted modifica los estatutos y los actualiza. Hace los gray. Ahora, usted tiene de plazo hasta el día 7 de julio para definir primarias. ¿Y qué? Y las primarias, el modelo... Perdóname, perdónenme, por favor. Bueno, pero está bien. Déjenlo así. Adelante, no, adelante. Ustedes no lo van a entender. No, yo sí lo voy a entender. No, no lo van a entender. Sí, sí. Yo te voy a explicar por qué sí se puede. Porque puede haber un choque. No lo hay. Te dice la ley que el órgano que puede escoger el modelo de primaria, ¿verdad? Ya. Y te dice que adecúen los estatutos. ¿Cómo puedo pasarle por encima a los estatutos si no lo he adecuado? Lo que debe primar primero es la convocatoria a ese congreso. Ya, ahora, no es como dicen los estatutos ahora, sino como van a decir a partir de ahora. No es como dice la ley. Eso, pero espérate. Pero es que tú no me puedes poner. Si los estatutos ahora mismo dicen, dicen, los estatutos del PLD dicen, la forma de cómo se escogen sus candidatos para puestos electivos. Lo dicen, los estatutos están ahí. Y ahora hay un mandato de ley que dice que hay que cambiarlo si no están acordes a la ley. Entonces, no podemos poner los huelles. Sí, pero la ley dice cómo y dónde se define la modalidad de elección. Si tú no quieres modificar el estatuto por ahora, perdónenme. Pedro, lo que parece claro es que en el PLD habrá acuerdos para resolver esas diferencias y superar esas incertidumbres. Y también creo que el comité central puede darle poderes al comité político para tomar esa decisión. Sería bueno consultar a un experto. Se la juega Danilo ahí, porque tiene mayoría en los dos órganos. Pero es más limpio si lo aprueba. Porque ahí lo que se va a discutir el 27 es la primaria abierta. Ah, para eso. La primaria abierta. El PLD no puede convocar un congreso electoral. Pero yo creo que Danilo apuesta. Eso no es vinculante. Llame a un abogado. Eso no es vinculante. Yo creo que Danilo apuesta. No, no, no. Un bautarrón. Es que no es un peledeísta. Es que no es un peledeísta. Es un jurista. Que te diga a ti. Hay un mandato de la ley. Sí, pero es que no tiene que ver el estatuto. Y si el segurista no sabe, nunca le dio el estatuto del PLD. El estatuto es un pedazo de papel delante de la ley. Pero ustedes no pueden entender eso. No, si fuera eso, ¿no le dan el mandato de adecuarlo? Por Dios. Pero no es por ese aspecto, Pedro. No le se lo dan. Es por 20 aspectos más de la ley. Pero no, no, no. En este caso de la primaria, la ley es mandatoria. ¿Cómo tienen que hacerlo? Pero tú... Pero está bien. Pero tú avizoras la posibilidad de un conflicto importante en el PLD. Le van a pasar la planadora a Leónel Fernández el 27. Oye, ya quiero poner un conflicto. La primera planadora se la pasan el 27. Oye, se la pregunta a él. No, me la ve. Él no sabe eso, me la ve. Porque yo no lo veo. Yo no veo el conflicto. Gracias. Yo creo, yo creo realmente. El 27 le pasa a la planadora a Leónel. El liderazgo del partido se va a poner de acuerdo para decidir lo que le convenga. Yo escuchaba a un destacado comentarista. El 27 van a aprobar primarias, abiertas y simultáneas. Como lo quiso Danilo desde el principio. Y tiene su mayoría allí. Y entonces, ¿qué es lo que están respetando la gente de Leónel? Porque tienen una chercha desde esta mañana. La gente de Leónel. Ahí, ¿tú quieres que te den el golpe y quédate dado? Bueno, pues vamos a ponerle mentoro, cuentos y supositorios para que se estén tranquilos. El propio Leónel Fernández dijo, yo abogo por este tema, no porque a mí me convenga o no. Lo hago por un tema constitucional. Y yo voy como quiera. Como lo escojan, yo soy... No va a las primarias abiertas. ¿No fue así que dijo Leónel? No van. Él no va a las primarias abiertas. Ah, ¿tú crees que no vayan a ver? ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Pero contra quién? Porque contra Andrés Navarro no va a las primarias abiertas. Pero Andrés Navarro tiene que ser candidato. Pero ustedes... Pero perdón, pero perdónenme. Pero perdónenme. Pero perdónenme. Vamos a esperar que Pedro concluya su análisis, porque lo hemos interrumpido. Exacto. Entonces, pero enriquece el debate. Pero esa convocatoria está ahí. Vuelvo y repito, creo... Esta noche voy a leer los estatutos del PLD para definir esto. Si no nos llama uno de... Un abogado PLDista, que conozca bien el padrón hace tiempo que no lo leo, para ver... Porque tengo entendido que el Comité Central puede darle la facultad al Comité Político para adecuar, readecuar los estatutos. Creo que sí que lo puede hacer, porque ya se ha hecho. Recuerden cuando el PLD entró al gobierno, en el 96, los miembros del Comité Político no podían participar del gobierno. ¿Por qué no lo decide él? Si tiene esa facultad, ¿por qué no lo decide él mismo? Y eso se decidió y se cambió. Y los funcionarios fueron al gobierno, porque no tenía entonces con él con quien dirigir el país. Pero una pregunta entonces ahí. Yo te entiendo. Ahora, no entiendo lógico que si ese órgano tiene la posibilidad de modificar el estatuto, ¿por qué no hacerlo si ya está reunido? Y delegar entonces... Ahí es que quiero caer. Ahí es que quiero caer. Por eso estoy, no estoy siendo categórico con mi afirmación, porque tengo una duda al respecto. Pero lo cierto es que sí hay que adecuar a los estatutos. Pero no para aprobar la primaria. Por el mandato de ley y para aprobar ese tema de la primaria. Ahí no. Quizá el PLD nos tiene guardado debajo de la mesa, que en esa misma convocatoria... Porque la agenda se hace ahí mismo, Ángel. La agenda, cuando se convoca un órgano de esta naturaleza, no se hace 10 días antes. Se hace ahí mismo. Se lleva una agenda previa, pero se modifica ahí a los puntos de interés. Se modifica porque se presenta. Levanten la mano. Y si tú tienes un caso, que Melanio seguro que va a presentar un punto ese día... Y a veces no lo dejan. Y a veces no lo dejan. Que esos puntos, cuando el PLD... Mira, cuando ese... Es el único que presenta planto. Y ve que viene Carlos Peña, por ejemplo, con un tema que... Ya no es PLDista. Está bien, no lo era, pero fue. El PLD se está limpiando. No lo era, pero fue. Hay un candidato, me dijeron a mí, un precandidato, que cuando habla, guiña un ojo. Así, porque es como un tío. Se le entra un nervioso ahí. Y entonces dice, yo voy a arreglar la economía nacional. Cuiqui, cuqui, cuqui. Es mentira. Es mentira. Ya con solo eso es bullying. Está hablando mentira. Ya con solo eso es bullying. Sí, Pedro, es verdad. Se lo retire eso. Se lo retire eso, doña. Se lo retire eso, doña. Se lo han vuelto muy grandes para hacer eso. Sí, para decir no. Pero debería quitar eso, porque la gente no le va a creer. No, doña, eso no es tan fácil. Que se ponga un ojo de vidrio ahí, para que le hagan regreso. Con leve efecto físico. Yo quiero... Concluyo diciendo... El PLD... Concluyo diciendo... El PLD... En la reunión anterior a esta, hace como un año y pico, ¿verdad? Que se reunió el Comité Central. No recuerdo... Ah, para que se reunió. Ni se acuerdan ustedes de cuándo se reunió. El Rolo va. A completar la membresía del Comité Político. Ni se acuerdan ustedes de cuándo se reunió. Sí, porque es verdad, eso no funciona. Entonces, el PLD, entiendo yo que irá, se someterá a votación para hacerle el juego a la democracia. Y mayoría gana. Y mayoría gana. ¿Y quién tiene la mayoría? Danilo Medina. Ah, bueno. Como la tuvo Leonel en su momento. El Rolo va. Yo escuchaba un comentarista... Mayoría gana. Mira una cosa. Muy allegado al danilismo esta mañana a plantear que Danilo Medina lo que busca es garantía, seguridad de que quien lo suceda... No lo persiga. No lo persiga. ¿Y es que Danilo está robando en el Poder y en el Gobierno? Óyeme, lo decía esa persona. Eso es lo que ellos quieren decir, los leonelistas. Es una demostración. No, pero ellos quieren... Oye, ten cuidado, te tienen que tener memoria. Y decía algo que tú has repetido aquí. No, porque señores, que no le pase lo que pasó por ejército con Correa y lo que pasó con fulano. Claro. Con santo. Es decir, ese tipo de cosas. Le estaba recordando ese comentarista que yo repito. Hay muchos problemas sin... Es una persona muy identificada con el danilismo. Y decía, Danilo no va a buscar nada. Danilo tiene un impedimento constitucional. Lo que Danilo quiere es la garantía de que quien sea el candidato del PLD sea una persona que no actúe en su contra. Mira, yo oí al hermano Eury decir eso también. ¿Al hermano Eury? ¿O al hermano de Eury? No, al hermano Eury. No, válido, válido, válido. A mi hermano Eury. Eury es un hermano cristiano. El problema... Cristian, permítame... También escuché a Eury en ese sentido. No, tú ibas a hacer un comentario. Yo digo que la Junta dio 75 días para que determinar lo que van a determinar ahora el PLD. Sí, quedan 50. Entonces, le quedan 50. El PLD hizo un alboroto, un rebú, y ocurre que se reunió anoche, en 26 días lo va a resolver. Anoche convocaron para el día 27. Entonces, puro bulto y pura presión. Hay una situación que yo quisiera planteársela, porque es de información para el país. Ella, Judía, está ahí. Cristian, Pedro, Ángel, Cristian, Luis. Oigan, en la prensa y estamos llamando...